En muchos países de Latinoamérica, el tercer domingo de junio se festeja el Día del Padre. Así que aprovecho para mandar un abrazo muy grande a mi papi que está en Ecuador y que posiblemente está viendo este programa a través del Internet. A mis hermanos que están iniciando esta fase tan emocionante y divertida de ser padres. Y para aquellos que, por supuesto, también serán y para los que son. Para esos abuelitos también que comparten la alegría de ver crecer a sus nietos, un cariñoso abrazo a la distancia. Este programa está dedicado con muchísimo amor para ustedes. ¿Quieren ver lo que hemos preparado? Acompáñenme. Hoy, nuestro programa va dedicado de forma especial a quien es considerado cabeza de la familia y vinculador de los tesoros del hogar, el padre. Sin duda, cuando vienen los hijos, tenemos mucho que aprender. Y es por ello que en nuestro tema central consideramos importante mencionar que los hombres sufren de depresión al sentirse desplazados. Desde Chile, Gerardo Hidalgo, psicólogo, comparte este interesante tema y cómo los hombres pueden superar esta fase junto a su pareja. No puede faltar algo especial para acompañar nuestro menú de hoy y lo hacemos con unos rollitos que se pueden compartir en una ocasión especial. María en Picasso nos trae esta delicia. Si estás a pocas semanas de dar a luz de Belén Abud, ginecóloga en nuestro espacio de salud, nos habla sobre los beneficios del parto normal y también de los cuidados de una cesárea. Además, ejercicios que te ayudarán en esta fase y también en el postparto dirigido por Felipe Cisternas, kinesiólogo. Finalmente, queremos dejarte un mensaje especial a ti que estás a punto de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida, como es el casamiento, junto al Pastor Jordana desde Argentina. Esto y mucho más aquí en nuestro Magazine Femenino el día de hoy, así que ponte cómodo que entre nosotras está comenzando. ¿Qué les pareció? Ustedes son nuestros invitados especiales, así que yo les invito para que se queden junto a nosotros esta hora de programa que hemos realizado muchos segmentos dedicados para los padres. Esta semana yo quiero comentarles que recibimos un correo desde las tierras paradisíacas de Puerto Rico. ¿Quién conoce Puerto Rico, verdad? Muchísimas gracias. Sé que nos están sintonizando a través del Internet. Esther Sánchez nos relata su historia un tanto conmovedora y lo duro que fue para su padre sacar adelante a sus hijos totalmente solo. Lastimosamente, la mamá de Esther ya nos comentaba en este mail, los abandonó cuando eran muy pequeñitos y su padre, en medio de la pobreza, tomó cuenta de sus cuatro hijos, siendo dos reconocidos por él y los otros dos propios de sangre. Ella se siente muy emocionada y está agradecida por el privilegio de tener un padre como él. Así que, como estamos nosotros haciendo un programa especial para los padres aquí en nuestro programa, queríamos también dedicar este saludo muy especial para Ángel Sánchez. Ese es el nombre del padre de Esther. Así que, si Ángel nos estás viendo ahora, recibe un grande abrazo de nuestro equipo de producción. en el mundo hay de todo y esos padres definitivamente merecen nuestro reconocimiento especial. Así que, un grande abrazo para todos ustedes, papitos, y especialmente para ti, Ángel, que nos estás sintonizando. Tu hija Esther te quiere muchísimo y está muy feliz de tener un padre como tú, al igual que muchas de nosotras, ¿verdad? Muchas hijas se sienten orgullosas de sus padres. Yo, por lo menos, me siento muy orgullosa de tener un padre como el que tengo y sé que alrededor del mundo también hay muchas hijas y muchos hijos que reconocen eso. Y lo importante, reconocer cuando tengamos y estén ellos con vida, porque ya de muertos nada saben, así que aprovechen ahora que están vivos para decir te amo, para compartir lindos momentos y, por supuesto, disfrutar con ellos. Vamos ya a otro asunto, algo muy rico que también gusta a muchísimas personas que nos están viendo, como es el caso de las recetas que compartimos semana a semana. Muchos dicen que alimentarse sano es a veces un poco difícil. Es difícil, pero no imposible. Nos vamos ya entonces con unos rollitos para compartir. Vamos a ver de qué se trata. No son los rollitos de aquí, son otros rollitos especiales. Así que, Marín, nos comenta en nuestro momento de sabor. ¿Cómo están, queridas amigas? Una vez más nos encontramos en este sector del programa para compartir una nueva receta con ustedes. En este caso es para celebrar la amistad. ¿Por qué? Porque la receta que vamos a compartir se llama rollos para compartir. No son los rollitos del cuerpo, ojalá pudiéramos compartirlos tan fácilmente estos, sino son unos rollos que vamos a hacer que es una comida fresca ideal para esos días que uno recibe mucha gente en casa. Inclusive podemos tener los ingredientes como tenemos acá ya pre-preparados para que cada uno se arme su propio rollo y al partirlo nos obligue eso a compartir. Así que es un lindo momento para pasar en familia o con amigos haciendo esta receta. Lo que vamos a hacer, yo algunos pasos ya tengo adelantados. Por ejemplo, acá tengo unas tortillas. Hoy en día se consiguen en el supermercado. Personalmente me gusta saber cómo están hechas las cosas. Así que si tengo tiempo aprovecho y las hago en casa con harina integral, con un buen aceite. Se hacen muy rápidamente. Ya hemos visto esta receta también, así que si tienen dudas y la quieren hacer en casa, no dejen de escribir que nosotros sin problema les vamos a mandar la receta. Si no tenemos ganas, estamos media fiacas o tenemos mucha gente que viene a casa y no nos hicimos el tiempo, podemos conseguir las que vienen en el supermercado. Otra cosa que tengo adelantada que es otra opción es pan. Pan integral en este caso fue pan comprado. También lo podemos hacer en casa. Lo que nos vamos a dedicar a hacer es el relleno. Una crema de garbanzos. Hace rato que no estamos haciendo nada con garbanzos y los chicos acá en la planta lo están pidiendo así que dijimos bueno, hoy que son estos rellos para compartir vamos a utilizar garbanzos que queda muy bien. Además la combinación del trigo ya sea de las tortillas o del pan con esta pasta de garbanzos queda buenísimo, es súper nutritivo y en sabor se complementan muy bien. Lo que vamos a agregar a nuestros garbanzos es un poco de ajo, salsa de soja también le voy a agregar una pizca de sal estos garbanzos los servimos en casa no son de lata así que no tienen nada de sal y agua bueno, también aceite vamos a agregar ahí tenemos un poco de aceite así amalgamamos bien un buen aceite de oliva se me fue la mano con el agua así que vamos a agregar todos los garbanzos que tenemos si se fijan la proporción de líquido con garbanzos debería ser la misma ¿ven? que está a la misma altura eso nos asegura que queda bien la consistencia de nuestra crema de garbanzos y lo que vamos a hacer es procesar con cuidado ahí estamos listos mientras estaba procesando me acordaba de que hay algunas personas que les gusta agregarle manteca de sésamo para hacer por ejemplo el hummus que es una receta árabe que se hace a base de garbanzos bueno en esta oportunidad también quedaría muy bien como le pusimos salsa de soja nos modificó el color nos quedó un color tostado buenísimo muy sabroso así que ahora sí vamos a armar nuestros rollitos para compartir lo que vamos a utilizar es una tortilla como les decía una tortilla integral hecha de harina de trigo le vamos a poner nuestra crema de garbanzos distribuimos bien a mí me gusta que tenga muchos ahora así que le pongo bastante cantidad de la crema y vamos a colocar nuestras verduras que trajimos por ejemplo vamos a poner en la base espinaca fresca esto le da un color que queda buenísimo también además además de tener hierro la espinaca sabían que cuando está cruda tiene mucha vitamina C eso lo que ayuda es que mejora la absorción tanto de hierro como de calcio que también tiene nuestras espinacas así que está muy bueno un poco de zanahoria la zanahoria también está cruda rayada le da color bien y vamos a terminar con pepinos pepinos cortados finitos esto le da una crocancia a nuestro rollo que realmente queda muy bueno así como está lo enrollamos con cuidado y ya tenemos formado nuestro rollito una vez que lo tenemos así a cortar a partir y compartir ¿vieron que sencillo es? si a ustedes les gusta pueden utilizar otros ingredientes estoy pensando en tomates secos aceitunas queda realmente buenísimo acercamos acá el plato y ya les muestro cómo va quedando nuestros rollitos para compartir esta es una opción la otra opción es utilizar pan ¿bien? no hicimos tiempo de preparar nuestras tortillas no hicimos tiempo de ir a comprarlas o no las conseguimos bueno otra opción es combinar nuestra pasta de garbanzos con pan el pan está fresco lo que vamos a hacer es untar bien con nuestra pasta para darle mucho sabor y vamos a colocar estas tiras de pepino no saben lo sabroso que queda de esta manera y lo que hacemos es cortar los extremos de nuestro pan aprolijando y sacando la parte dura y quedan unos bocaditos también muy deliciosos ahí estamos si queremos podemos decorar con un poco de pimentón dulce que eso le va a dar color un poquito de aceite de oliva o simplemente dejarlos de esta manera ¿ven como cambian estos triangulitos estos bocaditos sacándoles los extremos? muy fácil la receta del día de hoy súper práctica esta pasta como tiene aceite uno la puede mantener en la heladera una vez hecha durante una semana sin ningún inconveniente incluso podemos frizarla pero tenemos que acordarnos de sacarla un ratito antes de utilizarla vamos a leer los ingredientes y volvemos con el plato terminado para preparar estos rollitos para compartir utilizamos tortillas de trigo integral media taza de pasta de garbanzos pepino zanahoria rallada y un manojo de espinaca fresca para los panes con pepino usamos pan integral pasta de garbanzos y pepino en cantidad necesaria queridas amigas espero que hayan alcanzado a tomar nota de cada uno de los ingredientes de esta receta y que se animen a prepararla para quien para aquellas personas que más amamos con quienes nos relacionamos todos los días que muchas veces por el hecho de tenerlos tan cerca nos olvidamos de cuán bendecidas somos por su presencia Dios las bendiga a cada una de ustedes y nos estamos viendo en la próxima quiero agradecer a nuestro equipo de producción también en Argentina que semana a semana nos están ayudando produciendo estas recetas de cocina algunas entrevistas y también momentos de reflexión muy interesantes así que muchas gracias para ustedes y por supuesto a Marien Picasso que nos da estas ideas para que nosotras las mujeres y también los hombres ya empecemos a colocar en práctica y por supuesto cocinemos a nuestra familia y como decía Marien esta receta es una buena sugerencia para que ustedes puedan compartir con quienes aman y que mejor en una ocasión especial y con ingredientes que contribuyen por supuesto a mantenernos saludables pepinos garbanzos de espinacas así que preparen en casa y si quieren ver nuevamente esta receta recuerden que en el blog estamos colocando el video de esta y por supuesto las otras recetas que compartimos semana a semana aquí en nuestro programa para ustedes que están a unas pocas semanas de dar a luz y se preguntan ¿será mejor parto normal o cesárea? en muchos países yo les cuento aquí en Brasil donde ya vivo hace algunos años hay la opción de que ustedes puedan escoger incluso realizarse una cesárea así que vamos a ver que nos dice nuestra ginecóloga y nuestro segmento de salud respecto a estas opciones la forma natural que Dios nos ha provisto para dar a luz es el parto normal pero hoy hay algunas condiciones que nos alejan del ideal algunos factores maternos como distorsión en la anatomía por ejemplo pelvis estrecha otras como el sedentarismo que deja la musculatura pélvica muy rígida factores psicológicos que disminuyen la disposición de la mujer para pasar por el dolor son condiciones modernas que aumentan las tasas de cesárea algunas posiciones fetales tampoco permiten el parto normal así como problemas propios del embarazo como placenta previa embarazo gemelar cordón umbilical en el cuello del bebé dificultarían demasiado el parto algunos países incentivan el parto normal en diferentes formas promoviendo recursos para el parto domiciliar parto en el agua y dejan la cesárea como último recurso pero otros países permiten que la mujer decida por la vía de parto lo importante es que esta decisión sea tomada en conjunto madre padre y médico para que al fin el momento sea perfecto para la recepción del bebé yo soy Evelyn Abud médica ginecóloga y este fue mi consejo de salud para ti mamá que les pareció muy interesante tomen en cuenta estas recomendaciones sobre todo si ustedes eligen tener un bebé por medio de la cesárea y los cuidados y como decía Evelyn lo importante es la decisión en conjunto el padre la madre y también su médico dependiendo de las condiciones fisiológicas que también las mujeres tengan y de acuerdo al tipo de embarazo así que estos consejos de salud que traemos para ustedes que sean de utilidad y por supuesto también ayuden para despejar algunas dudas que muchas veces tenemos al regresar mis queridos amigos estaremos viendo una entrevista bien interesante dedicamos nuestro tema principal a los padres será que ellos nuestros hombres sufren de depresión después del parto mujeres aunque ustedes no lo crean nuestros hombres son sensibles y al igual que nosotras también pueden estar sufriendo esto ustedes quieren saber más al respecto al regresar en nuestro magazín femenino entre nosotras tendremos una interesante entrevista desde Chile que nosotras nosotras nosotras